Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo es la mejor forma de suplementar el potasio y el magnesio? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, en episodios anteriores he venido hablándoles de la importancia del descubrimiento que se ha hecho sobre la importancia vital que tienen el potasio y el magnesio en el metabolismo. Por ejemplo, nosotros dentro de los centros NaturalSlim pues usamos un potasio que se llama, nosotros lo llamamos CatSorb, es un tipo de potasio especial que es como citrato de potasio que es mucho más absorbible que los otros 7 tipos de potasio porque hay 8 tipos de potasio, ¿no? Y usamos un producto que se llama Magic Mat que es así medio milagroso porque hace que la gente pueda dormir, puedan ir bien al baño, se les suelta la espalda y a los diabéticos les ayuda a vencer la resistencia a la insulina que es el problema principal de un diabético que es lo que causa la barriga o la panza como llaman en algunos países, ¿no? Entonces básicamente voy a hablar un poco de cómo es la mejor forma de suplementar el potasio y el magnesio para que el metabolismo se active, ¿no? Voy a la pizarra un momentito, fíjense. A raíz del libro de diabetes, ¿no?, pues estuve investigando muy profundamente la función del potasio y el magnesio dentro de las células del metabolismo y una de las cosas que descubrí, ¿verdad?, es que simple y sencillamente no se puede controlar la diabetes ni tampoco la obesidad si no hay suficiente magnesio y potasio, es imposible. Entonces es una cosa así como que, como decimos aquí en Puerto Rico, se cae de la mata, ¿no?, así como dicen los mexicanos, me cayó el 20, ¿no?, pero es que veo los estudios clínicos y veo por ejemplo que los estudios clínicos demuestran que condiciones como alta presión a lo único que ceden verdaderamente la alta presión es a bajar de peso, adelgazar y suplementar con potasio y magnesio, no hay otras, ¿me sigue?, de hecho lo que yo veo en la práctica todos los días nosotros vemos los consultores certificados de metabolismo de NaturalSlim tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, como en México, como en Panamá y próximamente en Costa Rica y en Colombia, pues lo que vemos todos los días son puros milagros, gente que le baja la presión, que adelgazan, que empiezan a dormir bien, que se les va el insomnio, que ya no están reteniendo líquido en las piernas, ni las manos están hinchadas, ni los anillos vuelven a entrar y salir, ¿no?, y lo que estamos viendo es como que la gente restaura su metabolismo, pero estamos usando bastante la suplementación con magnesio y potasio. Les voy a explicar un poquitito sobre este tema y cuál es la mejor forma de suplementar, fíjense. La dieta típica de nosotros, la dieta americana, la dieta occidental que nosotros usamos está como viral al revés. Por ejemplo, la academia, se llama Academia, Academia Nacional de Medicina. Es un organismo que emite una opinión oficial sobre cuál debería ser el consumo de cada uno de los nutrientes de nuestra dieta. Y esta academia, y esto se publicó en el libro de Diabetes Sin Problemas, esta academia emite que nosotros, cada uno de nosotros necesitaríamos, recomendaría, ¿verdad?, en consumo diario de potasio, la academia recomienda 4.700 miligramos, que son 4.7 gramos de potasio al día. Esa es la recomendación oficial. Eso es lo que se considera, lo que dicen los expertos, ¿no? Y lo otro es que el sodio, que es la sal, ¿no?, pues se recomienda no más de 2.000, que son miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?, esta es la recomendación oficial y es lo que se refleja en el libro Diabetes Sin Problemas, en un capítulo que se llama La Importancia del Potasio y el Magnesio, bastante extenso porque tiene muchas referencias clínicas, referencias científicas de las mejores universidades, donde básicamente estoy poniendo la evidencia de que lo que estoy diciendo ahí no es que me lo inventé, es lo mismo que dicen los estudios clínicos. ¿Qué pasa?, que esta es la recomendación oficial y usted lo va a ver en las tablas. Si usted entra ahora mismo National Medicine Academy de los Estados Unidos, va a ver que esa es la recomendación oficial. Sin embargo, los estudios epidemiológicos, o sea de población que se han hecho, reflejan que el consumo promedio de potasio está siendo, no 4.700, en realidad está siendo 2.300, o sea que es menos de la mitad de lo que debería ser el consumo de potasio. Déjeme decirle que la fuente principal de potasio, ¿cuál es?, es vegetales, ensaladas, lo que en México llaman las verduras, esa es la principal. ¿Por qué digo que es la principal?, porque las frutas tienen potasio, pero hay un problema, es que la fruta es alta en fructosa y entonces la fruta si es dulce, que no es una fresa o no es una manzana verde, pues usted le va a engordar y como estamos buscando no descontrolar los niveles de glucosa del diabético y no engordar, pues nosotros tenemos que mirar principalmente las verduras, vegetales, ensaladas, hojas verdes, espinaca, pepino, pepinillo, apio, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de vegetal es alto en fibra, bajo en fructosa, alto en magnesio y alto en potasio y de hecho cuando se hacen jugos de vegetales, que es la mejor forma de suplementar, usted va a recibir todo el beneficio de ese magnesio, de ese potasio, más todos los otros vitaminas y minerales y nutrientes que vienen dentro de ese jugo, pero usted va a ver una transformación espectacular, porque usted el trabajo de digestión ya se lo está haciendo al cuerpo, el cuerpo no tiene nada que digerir porque no hay ni siquiera fibra, o sea que cuando usted lo mete, esos vegetales los mete en un extractor de jugo, no estoy hablando de un bullet porque hay una maquinita que se llama un bullet, que es buena, es barata, pero hay un problema, que le mezcla la fibra ahí y usted no necesita la fibra, lo que necesita son los nutrientes que trae ese jugo, o sea que si usted tiene un extractor de jugo y quiere mejorar muchísimo su cuerpo, empieza a hacerse 2 jugos de vegetales al día, fresco, no del supermercado para que ellos le echan sal y usted va a ver un cambio dramático. ¿Qué pasa? El sodio como tal se supone que sea 2.000 y se están utilizando 4.100 miligramos al día, o sea que cuando se recomendaban 4.700 solamente se usan 2.300 de potasio, cuando se recomendaban 2.000 ahora se usan 4.000, o sea que esto está invertido, esto está invertido. ¿Qué pasa? Obviamente cuando se descuadra el balance entre potasio y magnesio y la gente está consumiendo mucho sodio y poco potasio, pues entonces se crea la alta presión. La alta presión es que el cuerpo retiene sodio y cuando retiene sodio retiene el agua y cuando retiene el agua aumenta el volumen y cuando aumenta el volumen aumenta la presión. Está comprobado que usted empieza a suplementar el cuerpo con más potasio, menos sodio y le pone magnesio, porque si no pone magnesio, si no pone magnesio el potasio no puede entrar dentro de las células, así que le llamaba en otro episodio, el duodinámico, el magnesio y el potasio siempre andan juntos. ¿Qué pasa? Usted controla la alta presión, pero además cuando usted suplementa con potasio y magnesio o hace jugos de vegetales, todos los días 2 juguitos de esos de vegetales, digamos un jugo, para que tenga una idea, un jugo de 8 onzas fresco hecho en su casa que serían como 240 mililitros, contiene aproximadamente 1200 miligramos de potasio. Quiere decir que si usted se toma 2 al día, pues se está tomando 2400 y contiene aproximadamente como unos 120 miligramos de magnesio, así que tiene 120 de magnesio y 1200 de potasio. Eso dos veces al día toma un cuerpo, lo deshincha, lo desinfla, activa el metabolismo, saca los ácidos para afuera, rejuvenece el cuerpo y le balancea todo el metabolismo. Y esto se los comento pues por lo mismo de siempre, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.